Shakespeare jamás imaginó que su libro Romeo y Julieta sería traducido a casi todos los idiomas Lo soñó, pero nunca se lo imaginó Por eso, cada uno de ustedes va a buscar un trozo de ese libro que les guste y van a interpretarlo Bueno, para la próxima clase necesito que me traigan los siguientes ejercicios Primero, una escalera de 12 metros de longitud está recostada sobre la pared Qué bien, 7 horas en el colegio no me es suficiente, tengo que soñarme en clase Romeo y Julieta ¿A qué distancia de la pared se encontrará la parte inferior de la escalera? Si el ángulo entre la escalera y la pared se incrementa en 120 metros Mucho mejor, qué bien, soy consciente que estoy en un sueño y que puedo hacer lo que quiero ¿Qué quieres hacer? No sé, pero no sé qué le gustaría hacer No, nada, yo hago y siempre he hecho lo que he querido Pero hay una cosa que me tiene muy intrigado Y es que noto que tienes mucha dificultad para hablar con la gente Pero aquí lo haces con mucha propiedad ¿Cuál es el problema? No hay problema, profe Porque técnicamente estamos en mi sueño Puedo hacer lo que quiero, inclusive hablar con la gente Bueno, ¿y por qué no lo haces en la vida real? Porque tengo que decir estupideces Pues muy fácil, no pienses en estupideces y no las dirás Confía en ti, tú puedes O sea, que usted hace lo mismo en la vida real y en los sueños No, en la vida real no puedo hacer esto Muy bien, muy bien, me gustó mucho Mañana, entonces, tú es casa, hay falta Hola Hola ¿Eres duele en el colegio? No, mentiras Sé que estás en mi clase de literatura, pero pensé que eras mudo No, lo que pasa es que no soy muy bueno para hablar con la gente Pero, por lo que veo, lo estás superando Sí, pero esto de presentarme al público me aterra Entonces, ¿qué vas a hacer con la tarea de Roma y Julieta? No sé, estoy trabajando en eso A propósito, ¿qué parte vas a hacer tú? La parte del beso peregrino, ¿sabes cuál es? Sí, claro, es una de mis favoritas Pero, me preguntaba si te gustaría hacerla conmigo Para ser alguien a quien no le gusta ganar vas como muy rápido, ¿lo crees? Sí, es cierto Me parece extraño a mí también Ah, ya veo Todo ese arranque de valentía es porque te quedaste de ruido de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Despierta! ¡Camilo! La profesora Miriam me comenta que te duermes en todas las clases Además, los demás profesores se quejan que siempre te ven con sueño y cansado ¿Estás durmiendo bien? Sí, más de lo que quisiera Pero, cada vez que despierto, me siento más cansado Bueno, ponte el buzo Te voy a mandar a unos exámenes y cuando los tengas, vienes de nuevo ¿Te gusta dormir? Es extraño, pero desde que empiezo a dominar lo que pasa en mis sueños Me quedo dormido en cualquier lado ¿Y qué sueñas? En mis sueños hago cosas que no me atrevería a hacer en la vida real Hablar con la gente, básicamente Yo creo que estás cansado porque estás llevando una doble vida Puede ser, estoy viviendo en mis sueños y también en la vida real ¿Por qué no dejas de controlar tus sueños? Y empiezas a controlar tu vida como si fuera un sueño No es tan fácil como suena Realmente no soy muy bueno para hablar con la gente Si lo sigues repitiendo, nunca vas a dejar de creerlo Fíjate, estás hablando conmigo y lo estás haciendo muy bien Sí, es cierto ¿No será que estoy en un... ¡Despierta! 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 Limpice la boca ¿Qué? Que se limpie la boca, que está lleno de babas Me lo más no ronca Sí, claro, todavía no me queda dormido Venga, ¿qué clase sigue? Literatura Venga, ya va a parecer extraño, pero... ¿Me podría pellizcar? ¿Como diga? Ay, sí, sí, ya sé que estoy despierto Bueno, vamos a terminar con la de Romeo y Julieta ¿Quién es nuestro primer voluntario? ¿Me podría pellizcar de nuevo? ¡Sale Perisco! Listo, Camilo, pasa, me parece muy bien Yo, profe, lo que pasa es que... Lo que pasa es que no se necesita ser valiente para pasar al frente Solo necesitas confiar en ti mismo Y esa es la clase de gente que a mí me gusta Así que un aplauso para Camilo, ¡vamos! Sí, señor Bueno, ¿tú trabajaste con alguien? No, eh... Sí No sé... Eso creo Bueno, ¿con quién trabajaste? Sin mi indigna mano Profana con su contacto este vino y relicario De aquí la dulce expiación robó a sus peregrinos Me halló pronto a borrar con un tierno beso La ruda impresión causada Buen peregrino Soy santo y justo con vuestra mano Que en el hecho muestra la espertuosa devoción Pues las santas tocan las manos del piadoso viajero Y esa unión de palma con palma constituye un palmar y sacro santo beso ¿Acaso no tienen labios las santas y los peregrinos también? Sí, peregrino Labios que consagran en la oración Oh, santa querida Permite que los labios hagan lo que las manos Pues ruega Otorga les gracia Para que la fe no se trueque en desesperación Las santas permanecen inmóviles en otorgar su merced Pues no os mováis Mientras recojo el fruto de mi oración Así, por intercesión de vuestros labios Se quitará el pecado de los miembros Yo ni chata, te la quisieras alineas conmigo No le rompo la cara nomás porque me salvó a ser un ridículo Jamás me lo hubiera aprendido Además ella me condicionó para que el beso fuera en la mejilla Ahora piérdase, no lo quiero ver Camilo Le salió bacán ¿Se puede saber qué pasó allá adentro? Solo vimos una buena lección de cómo se preparaba una tarea ¿Cómo supiste que yo había ensayado esa parte? Lo soñé ¿Cómo? Te escuché ensayar y sospeché que Carlos no se la aprendería A propósito, Carlos y tú son novios No, me molesta un poco Pero tiene razón, ni en sueño le hubiese salido como a ti Y espero que no lo sea ¿Cómo dices? Que ni soñado hubiese salido mejor Soñado Soñado el beso que me diste ¿Y a ti quién te dio permiso de darme un beso? Pues si he robado para que pedí la noche ¡Despierta! ¡Gracias! Como tal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.